Estamos en Equipo de Avanzada, de esta manera nos encuentran, bueno, Turismo Carretera en Rafaela, el templo de la velocidad, en el centro de la provincia y un destino emergente, un destino que viene como muy pujante con muchos eventos y muchas actividades. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver, hagamos un pantallazo general de toda la provincia. Usemos el pretexto que el Turismo Carretera llega a Rafaela para hablar con el Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Por eso, del otro lado de la línea lo tenemos a Alejandro Grandinetti. Hola Alejandro, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada. Hola Gaby, un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, un placer, sí, tal cual. Bueno, sos el Secretario de Turismo de mi provincia. Muy orgullosa de ello también. Alejandro, bueno, Santa Fe viene como con mucho empuje porque al principio era como solamente Rosario, como una ciudad y a lo mejor algo de turismo de convenciones también. Quizás Santa Fe se había posicionado en eso, pero Santa Fe está preciosa. Bueno, Rosario también está muy bonita, pero hay como otro montón de puntos que están así como emergiendo. De hecho, Rafaela me comentaba fuera de aire que también está como creciendo muchísimo. Sí, de hecho es la ciudad que en forma interanual más ha crecido dentro de la provincia de Santa Fe en cuanto a ocupación hotelera. Y bueno, es tratar de tener primero un plan estratégico, una discusión como política de Estado e inversiones por parte del Estado provincial que hemos tomado desde el comienzo de la gestión. Y a pesar de la pandemia, logramos no solamente concentrarnos en lo que era lo tradicional, lo que vos bien decías, la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, sino imponiendo en valor a determinados puntos de la provincia de Santa Fe. Uno de ellos es Rafaela, que se ha constituido en un centro muy importante de eventos de carácter deportivo, principalmente vinculados al tema del automovilismo. Tenemos el autódromo, que es la catedral de la velocidad a nivel argentina, porque ahí, bueno, tenés un óvalo que tiene la historia de haber sido o albergar a una categoría como el Indy Car, que el único lugar donde corrió por fuera de Estados Unidos fue precisamente en la Argentina, en la década del 70, y vino a Rafaela. Y es uno de los lugares que genera más, yo hablando con los pilotos, me fui interrando, es como, no sé, cargó la fórmula 1. Sí, aman, sí, tal cual, aman. Hay que ganar en Rafaela para recibirte de piloto. Exacto, es muy difícil, muy peligroso, es el óvalo más grande actualmente del mundo, con un cuerpo, puedo decir, más que cualquiera, por ejemplo, Indianapolis, más grande el de Rafaela. Y, bueno, todas esas características sumadas a una decisión, tanto del municipio como de nosotros, de ir acompañando ese tipo de actividades, organizaciones de eventos culturales, como un festival de teatro muy reconocido a nivel nacional, festival nacional de teatro, unas organizaciones de eventos con chicos que se llama, creo que se llama El Celestito, que es fútbol infantil de toda Sudamérica, vienen equipos de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile a competir aquí, más todo lo de la Argentina. O sea, hay segmentos vinculados a otro tipo de turismo que no es el tradicional, que mueven muchas personas y que permiten generar flujo de ingresos importantes. Por eso, Rafaela hoy ya es una, también es una plaza como los Reconquista, en el norte, con el Jaucanigás, que hemos logrado imponer, no solamente al resto de las provincias limítrofes, sino al resto de la Argentina. Bueno, hablabas del Jaucanigás, proyecto de ser parque nacional, ¿verdad? Claro. ¿Es un paisaje de estero? ¿Sería como una prolongación de los esteros de Liberá? Es una prolongación de los esteros de Liberá, pero con un agregado, ¿no? Porque vos tenés ahí también parte de selva. Claro. Como la unión, ahí. Claro, y tenés, de hecho, fíjate, por ejemplo, monos aulladores, son monos muy grandes, un estado salvaje, que es lo más al sur donde encontrás esa especie con respecto a lo que es su hábitat más reconocido, como por ejemplo en la selva misionera. Claro. Y tenés una gran biodiversidad, es uno de los lugares biodiversos más complejos de la Argentina. Tenés 250 especies nativas de aves en ese sitio, que ya es un sitio Ramsar Internacional, o sea, un humedal protegido a nivel internacional. Y que nosotros creemos que cuando se convierta en un parque nacional, y el paso previo lo estamos discutiendo ahora en la legislatura de la provincia de Santa Fe, que es convertirlo en reserva provincial, vamos a tener un lugar cuidado, protegido para futuras generaciones, de educación y también de posibilidades de recursos de desarrollo sostenible, como puede ser la industria del turismo en nuestro centro norte de la provincia, como vos bien decías, con algo parecido y complementario a lo que es Estero de Libera, que es una marca reconocida a nivel mundial. Sí, ni hablar, ni hablar, aparte es un lugar muy, pero muy bonito. Más al sur también están con la laguna de Melincué, a full, también poniéndola en valor, ¿no? Sí, claro. Bueno, la laguna es otro de los sitios Ramsar, es un humedal también protegido internacionalmente. O sea, por ejemplo, no se permite embarcaciones a motor para proteger la fauna, las aves que tenemos allí, ahí tenés flamencos rosados. Claro, sí, el flamenco rosado que ya es un atractivo. Qué sé yo, unos andan persiguiendo flamencos rosados por el país. Siempre donde tenés, ¿sabés dónde hay un lugar donde hay flamencos rosados? Te haces una escapadita, siempre pasa. Exactamente. Y la verdad que es muy lindo Melincué, ¿no? Porque tenés una laguna muy bella, bueno, y estamos también en algunos proyectos que queremos materializar entre este año y el año que viene, descontención de agua y estabilización de la laguna, para que además utilice, bueno, pero es un atractivo muy interesante, que es un hotel cuatro estrellas con casino, que eso también ayuda mucho para la diversión y también que te permita disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y también un poco de diversión a la noche. Así que ahí van apareciendo diferentes desarrollos. También te puedo contar, por ejemplo, de un lugar muy chiquitito que se llama Santo Domingo. Hicieron un parque jurásico con artistas invitados. Es un pueblito de 1.700 habitantes. Mirá, ¿dónde queda? ¿Por dónde? Queda cerquita de Yannick Campbell, a unos 70 kilómetros de Santa Fe de Capital. Ajá. Solamente por redes, ¿no? Y luego de que hicieron una estación de trenes que está en desuso, y ese pueblito de 1.700 habitantes, en un solo fin de semana, fueron 8.000 personas a visitar ese parque jurásico. Mirá. Y vino la presidenta comunal y me comentaba que, dice, bueno, ahora necesito que me ayudes porque, bueno, había que darle a comer a la gente, de todo el pueblo que está organizado, cómo hacemos para convertirnos en un pueblo turístico. Y es un pueblo que no tiene ni montaña, ni río, ni lago. Solamente tiene tranquilidad y paz. Puede mostrar comida casera, puede mostrar un lugar de esparcimiento para los chicos, que le gusta mucho el tema de los dinosaurios. Tiene una hermosa plaza. Otro ejemplo es Heroíno, también una localidad muy chiquita cercana a Rosario, donde, en homenaje a un gran escritor como Saer, decidieron hacer, plantar un, ¿cómo se llama esto? Donde uno se pierde, un laberinto. Ajá. Ah, me encanta. Claro. Y hicieron un par de cositas más vinculadas a la literatura y demás. Ajá. Y la verdad que hay muchísimos, tiene muchísimos visitantes. Claro, bueno, está el laberinto de Borges en San Rafael. En San Rafael, exactamente. Por ahí, claro, enmuglando un poco el laberinto de Borges. Por eso tomaron la misma idea. Y como Saer es de Cerro Lino, lo homenajearon haciendo algo parecido a lo que es el laberinto de Borges. Mirá vos. Borges en Mendoza, en San Rafael, en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Claro. Entonces, creo que hay creatividad, hay ganas, y más esta provincia, que es una provincia que tiene, primero, una gran impronta de inmigración, y de inmigración europea de diferentes lugares del mundo, y que esos mismos inmigrantes, cuando llegaron, se convirtieron en chacaleros que empezaron a cultivar, a producir, primero a cultivar, y luego a producir también en industrias, en el tema industrial, en forma muy importante. Y tiene su propia fiesta, su propia costumbre. Con lo cual lo hace muy variado. Claro, el centro de la provincia de Santa Fe es famosa por sus fiestas, sus fiestas gastronómicas, digamos. Claro, yo te digo, toda la provincia, nosotros tenemos 300 fiestas relevadas, me lo decía esto, la directora de fiestas nacionales, es una dirección a nivel del Ministerio de Turismo de la Nación, que somos la provincia, la segunda provincia con más fiestas populares, tenemos como 300, hay 365 localidades en toda la provincia de Santa Fe. O sea que tenés para, una por día. Una por día, claro, sí, tal cual. Bueno, yo me acuerdo de la de la Baña Cauda, hay algunas que son como muy tradicionales, muy famosas. Claro, la de la Baña Cauda, de Humberto Primo, la de la de los Javioles, tenés al asado con cuero, tenés la fiesta del Surubí en Reconquista, fiesta de colectividades en Rosario, y tantas otras fiestas que hay, la fiesta del helado artesanal en Rosario, que fue un verdadero éxito hace muy poquitito, la fiesta de la Chopera y de la Cumbia en Santa Fe Capital. La verdad que tenemos muchos, es una industria cultural muy importante la provincia de Santa Fe, yo digo, así como tenemos y somos el número uno en el tema lácteo, en el tema de carnes a nivel argentina, bueno, a nivel de producción cultural nos va muy bien, ¿no? Lo mismo que jugadores de fútbol. Sí, también. Tenemos algunos. También, eso tenemos para agrandarnos los andas vecinos, ¿eh? Claro, ¿no? Tenemos cuatro, y entre los cuatro, dos de los que fueron estrellas indiscutidas en el último mundial y campeones del mundo, como el de Martínez y como Celico de María. Y si vas un poquito más atrás, jugó Maradona, Kempes, Ángel Correa, solo en Rosario, pero después agregarle todo lo que significaron los Valdano, para irnos un poquito más atrás. ¿Cuántos otros jugadores de selección nacional? De hecho, hace poquito hicimos nota con él, cuando creo que el TC2000 estuvo en Rosario, hicimos nota del Museo del Deporte Santo Fecino y era como, guau, qué cantidad de deportistas santafecinos tenemos en todas las disciplinas, en muchísimas disciplinas, Cecilia Carranza, que, bueno, automovilismo ni hablar, con el RR Autema ni otros, pero ahí es como que dimensioné, ¿no? Dije, guau, un montón de santafecinos. Sí, eso es un poco lo que nos identifica a los santafesinos como tal. No sé si tendrá que ver con estas corrientes migratorias que hubo, alguien me decía una frase que no es mía, la verdad que no recuerdo quién, con lo cual no la voy a citar al autor que me lo dijo, si es que hay un autor como tal, ¿no? O él lo sacó, pero me pareció que era muy bella. O sea, el hombre de llanura mira a lo lejos, ¿no? Y puede programar futuro. Diferente al hombre de montaña, diferente al hombre de mar. Nosotros tenemos llanura y esa idiosincrasia de mirada a mediano y a largo plazo en el tema de los deportes generó tipos muy disciplinados, ¿no? Es un deporte, pero vos si querés recorrer la música decís, bueno, yo tenés a Fitotay, a Babilito, a León Gieco. Toda la trova rosarina, ¿no? La trova rosarina, a León Gieco, ahora Niki Nicole. O sea, es una provincia que produce mucho de cultura y de deporte. Bueno, somos muy talentosos, Alejandro. Somos talentosos. Sonamos muy santafesinos. Sí, ¿no? Estamos muy agrandados. El resto del país va a decir, estos dos se juntaron. Hablar bien de su provincia. Pero bueno. No, después tenés provincia de toda la Argentina. Sí, la verdad que la Argentina es tan hermosa y es tan linda. Pero nosotros como santafesinos nunca nos vendimos como tal, ¿no? Es verdad. Y creo que a partir de ese Museo del Deporte, como vos decías, estamos haciendo un museo de rock, como van a cañar de rosquín. Ajá. Y ven el museo de... Vi que ya se estaban despidiendo de Rosario y que empezaban a hacer una gira por toda la provincia. Qué bueno eso. Y la de León Gieco, el Museo de León Gieco, es fantástico. Y la verdad es que está bueno, por lo menos, saber que existen. Claro, está bueno. Bueno, bueno, lo del León Gieco no sabía que existía, así que lo voy a buscar para la próxima. Sí, claro. Imagino que está en Rosario. No, en Cañar de Rosquín. Ah, en Cañar. Ah, claro, sí, él es de Cañar de Rosquín. Porque él es de Cañar de Rosquín. Tenés razón. Él es de Cañar de Rosquín. Ah, mirá vos, qué buen dato. Alejandro, agradecerte muchísimo por tu tiempo. Me quedé sin tiempo ya. Y me encanta esto de poder poner a la provincia de Santa Fe como un sitio turístico, ¿no? Porque esto que vos decías, que los santafesinos por ahí nunca, no nos vendíamos o siempre mirábamos para otras provincias, para vacacionar o para un fin de largo o para una excursión de uno o dos días. Y ahora tenemos un montón de lugares. De hecho, cuando salen las estadísticas, aparecemos como dentro de las provincias más ocupadas en un fin de largo. Y eso está buenísimo. Algo que, qué sé yo, 10 años atrás, por decir un número, no sé, ni se nos hubiera ocurrido estar dentro de las estadísticas de turismo, ¿no? Eso habla bien de la gestión. Sí, y de la decisión de convertirlo en una política de Estado y que... Y que la podamos integrar con el resto también de aquellos que tienen que tomar decisiones y que por ahí no participan con nosotros en el mismo espacio político. Claro. Y en eso quiero ser... Y sobre todo el sector privado. Mirá, la verdad que tenemos un sector privado muy pujante, que invierte, que decide meterle para adelante. Te voy a dar un adelanto. Yo estoy viajando ahora a Chile, mañana mismo, a firmar con una cadena internacional francesa. La construcción de tres hoteles en la provincia de Santa Fe. Guau, qué bueno. ¿Viene alguno para el sur? Los tres. Guau. Bueno. Qué lindo. Y la idea es convencerlos para que después vayan a conocer el norte y el centro norte y la provincia para que sigan invirtiendo. Ellos tienen un plan de hacer 54 hoteles en toda la Argentina. Mirá. Y van a empezar por la provincia de Santa Fe, con lo cual nos pone también nada en esto que vos estabas diciendo. Digo, no solamente gestionamos en función de poner el turismo en valor, sino también gran parte es llevarlo a la práctica y que el propio sector privado invierta y genere empleo y trabajo. Eso es lo más importante que tenemos como misión, creo, desde la política vendida. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Tampoco, yo siempre digo, a veces el Estado no tiene que estar ahí haciendo la inversión grande, sino facilitando que las inversiones lleguen. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Claro, tal cual. Y generar las condiciones para que sea rentable y estar al lado y escuchar las necesidades que tiene el centro privado. Tal cual, tal cual. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo por tu tiempo y, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto y a disposición para lo que necesite. Nos vemos. Abrazo enorme. Un gran abrazo. Estábamos hablando con el Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, Mi Provincia.